El gobierno habría comenzado a ver éxito en sus esfuerzos por acoger a los menores migrantes que cruzan la frontera. Según datos de la administración, se redujo en más de un 80% el número de menores que están en custodia de la patrulla fronteriza en comparación con los que había hace un mes. Ahora estos menores han sido acogidos en varios centros habilitados en estados como Texas y California. Según el secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mallorcas, además los tiempos de estadía de los jóvenes en custodia de la patrulla fronteriza también se habrían acortado.